Un clásico más, necesitamos ganar, cortar las rachas que venían ellos bien, ganándonos siempre y hoy se cortó las rachas con un buen juego. ¿Qué ha cambiado en este equipo del regional que jugaron a este? La mentalidad cambió mucho, mucha mentalidad fría ahora, cambiamos un poquito las cosas, ajustamos y gracias a Dios podemos llegar al triunfo hoy. Están punteros, ¿a qué aspira el equipo? Estamos punteros, gracias a Dios, seguimos ahí arriba, para el martes nos queda un partido local y vamos paso por paso. ¿Están haciendo un equipo duro? Y así estamos demostrando, con este ritmo vamos a dar pelea hasta el último.